Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaDia.net Bueno, un saludo cordial. Estas sesiones ordinarias están trascendiendo sin ningún tipo de dinamismo y activismo político. Ha habido como una especie de parcimonia en el Consejo de Cúcuta. Se han aterrizado muy pocos proyectos de acuerdo. Yo he convocado para que se activen los controles políticos con cuestionarios de cosas puntuales. ¿En qué sectores? Sectores como la Secretaría de Tránsito. Es importante saber cómo va la concesión de tránsito en cuanto a semáforos. Cómo va el tema de alumbrado público. Es importante también saber cómo va ese objeto contractual que al parecer va bien encaminado. Primero, el tema del control político a la Secretaría de Hacienda. Tenemos que revisar con el Secretario de Hacienda cómo va el desarrollo presupuestal, cómo está el déficit fiscal, cuál es la planificación del marco fiscal a mediano plazo, entre otros aspectos que es importante desarrollar en el tema del sector de Hacienda. Así también el tema de la Secretaría o la Central de Transportes, que siempre hay dificultades, no se ha hecho en los últimos meses control político a esta Secretaría. Y lo más importante, la Secretaría de Gobierno. Ahí sí hay un montón de temas transversales que hay que analizar, como es el espacio público, los habitantes de calle. Esto interconectado con la Secretaría de Bienestar, que también tiene que aportar esa funcionalidad, que son sectores que se retroalimentan y que tienen que ver con el espacio público, la implementación del Código Nacional de Policía, el tema de la política pública para favorecer al habitante de calle, entre otros aspectos. Yo creo que eso se va a poder desarrollar en estas sesiones ordinarias. O sea, le prestan una plática clara a Montenalda, al municipio de Cúcuta. Esta, digamos, es una etapa donde se incorporan, el Consejo hace poco hizo una aprobación, hace dos días, donde se incorporaron 80 mil millones, que son consecuencia de unos créditos que se solicitaron hace un año y medio atrás, por parte del alcalde, para poder desarrollar las mega obras o proyectos estratégicos contemplados en el plan de desarrollo del municipio de Cúcuta. Nosotros hemos defendido, con toda la seriedad y objetividad, esta construcción de estas mega obras. Lo que no queremos es malas planificaciones, elefantes blancos y que los ciudadanos, los contribuyentes vean que esa platica que están pagando valorización se está viendo reflejada, tanto en la economía de la ciudad como en la infraestructura la misma. Entonces nosotros seguiremos custodiando. Vamos a citar a Control Político también en estas sesiones ordinarias al Fondo Valorización y auspiciamos y estaremos muy pendientes de que este año se puedan desarrollar entre tres o cuatro mega obras importantes que impacten en la movilidad y en la calidad de vida de los cucuteños. José Alejandro, ¿usted cómo ve hoy la ciudad de Cúcuta? Yo creo que la ciudad está atravesando una crisis económica, sabemos que no ha sido fácil, la situación en Venezuela repercute de manera directa en nuestro municipio, hay muchos retos, necesitamos más apoyo del gobierno nacional, fíjense lo que está pasando con el decreto de internación, nos colocan más dificultades, en vez de ayudar hay más dificultades, menos mal que esto es un gobierno de salida y esperemos que el próximo gobierno ayude a darnos más herramientas jurídicas que podría ser a través de una consideración como distrito especial y fronterizo, donde nos dé más herramientas tributarias, financieras, más participación en el presupuesto nacional, como también más inversión pública, más interconectividad del departamento, sobre todo los sectores de violencia como el Catatumbo, para que se construya más viabilidad y se conecte al norte de Santander y Cúcuta con todo lo que es la costa caribe, yo creo que son temas que hay que trabajar, y uno muy importante, el tema del transporte público masivo, integrado, que no se ha trabajado, que hay un documento COMPES de hace más de 10 años, que tienen engavetado ya en el área metropolitana, que no quieren facilitar, y que debió haber sido una prioridad en estos cuatro años, que lamentablemente no se tuvo. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en agendaaldía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaaldía.net ¡Gracias!